No voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas cayendo el amor Que por él yo siento, ahora es tiempo De que te entere las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingir el amor que me da Ya lo siento, tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Y un tormento ya no puse Fuego a la guerra, se fría tus calicias Soy insensible a ti Que he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intención He mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Y con amor prohibido, que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en celo Y él me pone a mí Ya no voy a fingir el amor que me da Ya lo siento, tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Y yo no voy a fingir el amor que me da Y yo no voy a fingir el amor que me da Y yo no voy a fingir el amor que me da He mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Y con amor prohibido, que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en celo Y él me pone a fingir el amor que me da Y con amor prohibido, que roba mis latidos Y con amor prohibido, que roba mis latidos Porque contigo estoy en serio y él me pone a mí Soy insensible a ti Y él me pone a mí Soy insensible a ti ¡Bravo!